Algo que me gusta mucho de las películas de Pixar es que, aunque parece que son películas para niños, luego tiene historias o mensajes que solo un adulto puede entender. Así que, ¿qué cosas solo los adultos se dieron cuenta de Coco? Bueno, Pixar constantemente quiere meter algunas cosas o detalles que solamente los adultos pueden entender y solamente basta con que veas la película de Inside Out para darte cuenta de que es una película para niños, pero que también es para adultos. Está llena de referencias y de nostalgia para cualquier persona que ya haya pasado por la adolescencia. Y está muy interesante, así que Pixar lo volvió a hacer con el lanzamiento de su película de Coco del 2017. Y no importa si la viste hace tiempo, igual estoy seguro de que no notaste cosas que entendiste solo por ser adulto. Y es que bueno, como ya sabes, Coco cuenta la historia de un niño llamado Miguel, que es un niño que se quiere convertir en músico y su familia no lo apoya mucho. Y lo interesante es que Pixar encuentra la forma de hacer una película que sea entretenida para los niños, pero que también sea interesante para los adultos. Y es por eso que todas las películas de Pixar son esperadas por todo el mundo. O sea, ¿quién no va a querer ver Toy Story 4 cuando salga, por ejemplo? Solamente los haters, pero realmente es una película para todas las edades. Y lo mejor de todo es que estas cosas que agregan para los adultos no se interponen con la diversión o entretenimiento para los niños. Así que empecemos. De entrada sabemos que Pixar es muy famoso por poner muchas referencias de otras películas de ellos mismos en sus propias películas. Y Coco no es la excepción, ya que Woody y Buzz Lightyear aparecen en esta película de forma de piñata. Y también Mike y Sully de Monsters Inc. Y no solamente ellos, sino que también Marlin, Dory y otros personajes de Buscando a Nemo. Y Buscando a Dory también sale en la película en la parte donde venden alebrijas que Miguel toca. Y luego otra que tal vez no reconociste, pero que seguramente viste, es que sale la famosa camiseta de calavera de Sid de Toy Story en el músico sintetizador durante el show de talentos. Y es que Sid sale en la primera película hecha por Pixar, así que está bastante cool. Luego, y algo que tal vez no sabías, pero una vez que te lo diga ya no vas a poder dejar de fijarte cada vez que vayas a ver una película en el cine. Es que en todas las películas de Pixar aparece un camión de Pizza Planeta que sale originalmente en Toy Story. Pero en todas sale en algún momento esta camioneta repartidora. Pero no es lo único que esconde, ya que también en la Tierra de los Muertos los ciudadanos usan walkie-talkies para comunicarse dentro de la Tierra de los Muertos. Y los agentes del departamento de reuniones familiares usan máquinas de escribir o viejas computadoras de Apple de los años 80 y 90. Que es algo que no me encantó porque desde la década 3 también sale muchas referencias de Apple, lo que hace que vea que más bien están pagando por salir ahí. Pero bueno, al final fue un buen Product Placement porque solamente si te fijas mucho lo notas. Aunque bueno, también el contador tiene un montón de papeles, un teléfono rotatorio y una máquina de sumar en su cubierta. Pero cuando Miguel le implora a Héctor que lo ayude a conocer a Ernesto de la Cruz, lo lleva a una cabina telefónica para mantenerlo en privado. Y lo curioso de esto es que la mayoría de los niños no entendieron qué coño estaba pasando. No saben cómo funciona un teléfono de este tipo, no saben para qué funcionan estas cabinas y mucho menos saben lo que es una máquina de sumar. Así que después está Dante que puede parecer muy tonto, pero hay más cosas de él de lo que parece. Porque bueno, él es un alebrije de Miguel, pero en el mundo de Coco esto significa que él es su guía espiritual y responsable de Miguel, que es una misión muy importante para cualquier criatura. Pero hay más cosas que saber sobre Dante más allá de lo obvio para los niños en la película. Y es que es un xoloscuintle, que es una raza de perros icónica, sin pelo y famosa de México. Y puede que a ti se te haga muy obvio, pero en serio ponte a pensar cómo estos detalles no significan nada para los niños. Y de hecho en la mitología azteca los perros xolo eran criaturas sagradas que podían moverse tanto entre la tierra de los vivos como entre la tierra de los muertos. Así que fue muy buen detalle que lo hicieran en la película. Y el nombre de Dante se cree que es por el poeta italiano Dante Alighieri que Dante escribió la Divina Comedia. Y es una de las obras de ficción más famosas que han existido. Y que trata de que Dante viaja al inframundo y se encuentra en los anillos del infierno y de los pecados capitales y todas estas cosas. Y la neta está bastante cool. De hecho hay un videojuego que se llama Dante's Inferno que me gusta mucho y trata de eso mismo. Pero bueno, pasando a lo siguiente es que una de las muchas escenas emocionantes de Coco es la visita de Héctor a Chicharrón. Que es un amigo y vecino de Héctor en la tierra de los muertos. Y que en el camino Héctor se detiene y toma dos vasos de tequila para que él y Chicharrón puedan compartir un rato juntos. Pero Chicharrón permanece disperso en la brisa antes de que puedan empezar a tomar juntos. Y en respuesta Héctor toma su trago y lo coloca al revés junto a la bebida intacta. Y esto es por una tradición de varias culturas de derramar alcohol para sus seres queridos fallecidos honrando su memoria. Así que esa escena está ahí porque bueno, justo después de eso es olvidado y es como si muriera dentro del mundo de los muertos. Bueno, ya sabes. El siguiente punto que seguramente es muy obvio para ti pero que seguramente ningún niño entendió nada. Y es que sale Frida Kahlo. Ya que la artista mexicana más famosa de todos los tiempos Frida Kahlo y su obra se celebran en coco. Y es que ella fue una pintora icónica conocida por presentar una variedad de culturas y objetos en sus obras. Como monos, perros, cholos y frutas de todo tipo. Y tienen estas cosas a su alrededor en la película. Así que le están haciendo referencia a las obras que tuvo esta artista cuando estuvo viva. Y su alebrije es un mono, por ejemplo. Y ella misma en la película llama a Dante el poderoso perro Cholo. Incluso su uniceja es bastante visible en la película. Como por ejemplo cuando Héctor es arrestado por falsificar su uniceja. Y de hecho tiene mucho sentido que Frida Kahlo sea una celebridad famosa en la Tierra de los Muertos. Ya que es mucho más famosa ahora que cuando vivía. Aunque esto es algo que pasa mucho a los artistas. Como por ejemplo a Van Gogh. Que no vendió un solo cuadro cuando vivía. Y hoy un cuadro original de Van Gogh vale millones de dólares. Aunque de hecho también Frida Kahlo también es conocida por mostrar su cuerpo y su cara en sus pinturas. Y algunos de los problemas complicados que tiene ser mujer en este mundo. Así que Pixar descubrió la manera de hacer referencia a muchísimas pinturas explícitas. A través de su escena de actuación de Coco. En una manera segura para los niños. Mientras que también se aseguraba de que los adultos observaran inmediatamente la relación con las pinturas. Así que las pequeñas Fridas Kahlo se arrastran en una papaya. Y amamantan un cactus. Así que si te sentiste un pervertido o incómodo en esta escena de Coco. Como si fuera demasiado sexual. Pues si era la intención que fuera así. O sea que es una referencia a la cantidad de cuadros de Frida. Que son muy explícitos y muy fuertes para que los niños lo vean así nada más. Y así que un niño solamente ve una papaya. Mientras que los adultos vieron una fruta que les hizo sentirse culpables por ser unos pervertidos. Y después de esto todavía salen un montón de personajes reales de México. Como por ejemplo el personaje del santo que se basa en una persona real. El santo fue un luchador extremadamente famoso en México. Que se basaba en pelear contra todo tipo de cosas. Hasta momias y es muy famoso en México. Ya que su carrera duró varias décadas. Desde 1930 hasta 1980. Y es que lo interesante de este luchador es que no solamente luchaba. Sino que también protagonizaba películas. Como por ejemplo en 1970 la tierra de los muertos. Que mostraba al santo viajando al inframundo. Y también hay otros famosos celebridades y leyendas mexicanas. Que los niños pequeños no reconocieron en la película. Como por ejemplo en la escena de la cinta de la alfombra roja. El santo es María Félix una famosa actriz mexicana. Y los actores Pedro Infante y Jorge Negrete. Famosos por mucho tiempo en México. Reciben un abrazo por parte de la cruz. En la mansión. Y además puedes ver al comediante Cantinflas. Que lleva su icónico sombrero de papel en la misma escena. Además de un montón de detalles. Como la canción de la llorona. O simplemente el hecho de que el puente hacia los muertos. Este hecho de flor de cepazúchitl. Que es lo que usan en las ofrendas. Para guiar a los muertos hacia las ofrendas. En día de los muertos. Y un montón de detalles más. Que seguramente también se me pasaron a poner en este video. Pero que bueno van a estar ahí inmortales. No solamente porque la película trate de eso. Sino porque una vez que sales en una película. Ya te inmortalizas. Ah este. Seth Vanny dice. ¿Por qué en la sección de preguntas de Instagram? Dice las preguntas de Instagram. Del día de hoy si subes tres videos del... Subo dos ¿ok? Ya dejen de enojarse de que subo tantos videos. O sea. ¿Qué? Les estoy dando más contenido que ver. O sea. ¿Qué mejor que eso? Su youtuber favorito. El tío Wefere. El tío del conocimiento. Les da más de un video al día. Y si pudiera hacer seis videos al día. Lo alzaría. Solamente que neta. Me suicidaría. No, no, no. No dije eso. Nada más que si hiciera seis videos al día. No podría aguantar. O sea. No sería sustentable. Pero si pudiera. Lo haría. Y lo subiría. Pero bueno. ¿Por qué digo del día de hoy? Pues porque suena el día de hoy. No. Las estás viendo hoy. O sea. Sea el día que sea. Siempre suena el día de hoy. No puede ser el día de mañana. Ya sabes. Entonces. Pues sí. Es chistoso. Pero. Pero sí. Y. ¿Por qué eres tan suculento? Ok. No. ¿Qué? ¿Prefieres lluvia solo o nieve? Nieve. Bueno. Lluvia. La verdad me encanta la lluvia. Solamente que la lluvia con mucho frío es nieve. Entonces es como lo mismo para mí. Pero bueno. ArmandoRD13. Hola Wefere. Te acabo de conocer hace un mes. Y. ¿Recuerdas tus primeros videos? ¿Y recuerdas cómo has cambiado desde ese entonces hasta ahora? Pues. Ese son el tipo de cosas que. Antes no. Antes me da pena hacer en cámara. Y ahorita ya me da igual. Ese es el ejemplo perfecto de cómo he cambiado a lo largo de YouTube. Ahora ya me atrevo a hacer ruidos incómodos enfrente de la cámara. Más allá de eso. No he jorado mucho. Pero bueno. Algo es algo ¿no? O sea. Antes me hubiera quitado o algo así. Y ahorita ya me vale madre. Ya digo borcerías. Y ya soy más. Yo. Obviamente cada vez más. Todavía no me siento al 100. O sea. Si tú me conoces en persona. Soy muy diferente como soy en los videos. Solamente que. Oye. Poco a poco. Aquí voy agarrando confianza con los waffles. Con mis mejores amigos de internet. Y pues oye. Poco a poco ¿no? Juan de guión bajo. 2605. Hola wefre. Una de mis preguntas es. ¿Cuál ha sido tu peor trauma? Va a sonar estúpido. Pero una vez. Yo generalmente cuando me lavo los dientes. Pues nada más abro la llave. Y aquí me inclino. Y hago que el agua entre. Mucha gente como que. Tiene un vasito. Y lo llena. Y toma para enjuagarse. Y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad es que no. Simplemente abro la llave. Y me meto así. Pero hubo una puta vez. Es que. Nada más lo pienso y me traumo. Bueno. De hecho tengo varios traumas. Yo creo que podría ser un top 7. O un top 15 de traumas que me dieron. Pero este neta. Nada más lo pienso y me trauma. Y es que hubo una vez. Que abro la llave. Me estoy acercando. Y en el momento que me estoy acercando. Sale una puta araña. Como de este tamaño del lavabo. Me dio asco. Bueno no me dio asco. Me dio hasta. Pues sí. Un trauma. Entonces a partir de ahí. En la vida. En la vida. Volví a hacer eso. Ahora ya uso un vasito. O uso la mano. Y como que me paso agua. A través de la mano. Ya sabes. De esto de que haces como que. Como un trastecito pequeño. Nunca en la vida me volví a acercar. Y ahora cada vez que abro la llave. Neta. Llevo ya meses. De que pasó esto. De hecho lo mencioné en un video. Y a partir de ahí. Ya. Prendo la llave. Y como que me espero. A ver si no será una araña. Y ya. Me da miedo cada vez que me voy a lavar los dientes. Es impresionante. Pero bueno. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Pues sí. Hazme preguntas. Y yo aquí las contesto. Generalmente hago esto al final de los videos. Si eres nuevo. Como mucha gente. Que llega nuevo todos los días. Está impresionante. Pero bueno. Así es esto de YouTube. De repente. Altos y bajos. Bye. calendar. A호. A universes. A military. OU. A A A A A